¿Qué cosa es la sanación espiritual o la sanación a la cual me refiero? Yo llamo sanación, lo explico con mis palabras, al proceso en donde tú puedes reiniciar una vida nueva, de una manera sana, tú puedes volver a amar, a conectarte con la gente, puedes volver a disfrutar de la vida. Ahora, el dolor intenso que experimentaste en el pasado por una desilusión amorosa, ese dolor intenso ya no está más. Eso no significa que en algún momento tú recuerdas el pasado y se genera un poquito de emociones o de sensaciones que pueden ser desagradables, pero eso es normal, o sea, hay que aprender también en la vida a caminar con cicatrices o con heridas espirituales. Hay que sanarlas, lo que pasa que es como si yo ahora me acuerdo de mi primer matrimonio hace 25 años atrás. Me acuerdo de la separación, me acuerdo de todas las ilusiones y digamos, no es que va a ser un recuerdo agradable, porque cuando tú recuerdas la desilusión o la ruptura o la traición, así sea 10, 20, 30 años atrás, está claro que no va a haber una sensación de felicidad cuando tú te acuerdas de algo así. Pero si tú recuerdas y hay un poquito de, digamos, de incomodidad, ya no es el sufrimiento intenso de antes, por ahí puedes experimentar un poco de tristeza, quizá una sensación de que, bueno, las cosas podían haber sido de otra manera, pero nada intenso, o sea, nada intenso. Uno no puede sentirse feliz frente al recuerdo de una ruptura amorosa hace 5 años, eso es imposible. Eso es muy para una persona muy elevada espiritualmente, pero el resto de los mortales somos, digamos, funcionamos distinto. Cuando nos acordamos de un hecho desagradable del pasado y lo hemos sanado, bueno, quizá tengamos alguna sensación que no tiene que ver con la felicidad y con la alegría, pero no es un dolor intenso, no es un sufrimiento mental y un estancamiento energético que no te permite conectar con una vida nueva. O sea, ya pasa a segundo plano la persona que, supongamos, te engañó, te traicionó dos o tres años atrás, el tiempo que fuera en el pasado, seis meses atrás, diez años atrás. Cada historia de amor es distinta, cada persona es distinta. La sanación es poder comenzar una vida nueva, poder volver a enamorarse, pero volver a enamorarse significa volver a enamorarse de uno mismo, porque cuando hay tanto dolor, y uno es el centro de todo ese dolor, ese sufrimiento mental que uno se provoca por la situación, uno deja ahí de amarse a sí mismo. Entonces primero tiene que volver a conectarse con amarse a sí mismo, sanar la herida, soltar a la persona, alguna vez podrás tener un recuerdo desagradable, pero ya no estás tú en el centro del dolor solamente sufriendo mañana, tarde y noche, y por las noches teniendo pesadillas sobre la situación. A partir de volver a enamorarte de ti misma o de ti mismo, puedes empezar a amar a otra persona, volver a disfrutar las cosas buenas de la vida, las cosas que te depara el universo, o Dios, o el Tao, como tú quieras decirle. Entonces la sanación es eso, es volver a vivir, es volver a enamorarse de uno mismo, volver a enamorarse de nuevos proyectos, de nuevas esperanzas. O sea, yo que tengo más de 23 años haciendo esto, veo gente que está en ese estado terrible de desesperación y de dolor, que lo único que quiere es que vuelva el ex. Después no piensa en otra cosa más que que vuelva el ex. No tiene proyecto, no tiene futuro, no tiene amor hacia sí misma, la persona. Solamente quiero que vuelva el ex, me dice Rodrigo. Bueno, es salir de esa posición para volver a vivir, salir del infierno para ponerte otra vez en el camino al cielo o a donde sea que vayan los seres iluminados y que todos estaríamos caminando hacia ahí, evolucionando. Entonces para mí esto es la sanación y esto para mí explica cuándo uno ha sanado. Ahora, eso no significa que nunca vaya a haber un momento de tristeza cuando tú recuerdas el pasado, porque la tristeza es una sensación muy primaria, muy básica. Uno puede experimentar tristeza, pero una cosa es un poco de tristeza y otra cosa es ser el ombligo de todo el sufrimiento del universo. Son cosas distintas. Gracias Ceci por tu patrocinio. Ahora me voy a fijar en lo que me escribiste a ver si hago otro video respondiendo a otra cosa más que vos me pusiste. Gracias. 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 Gracias.